El encargado de la seguridad pública en Cancún, Jonathan John Mendoza, descartó renunciar al frente de la secretaría luego de que trascendiera que habría cambios en el gabinete del alcalde Renberto Estrada. Y es que ante la serie de sucesos que han derivado en ejecuciones, se cuestionan los resultados de la policía en cuanto a efectividad para combatirlo se refiere. Ninguna, hasta el momento al contrario, tengo más trabajo que nunca. Ya estamos inclusive tratando de permear que a la brevedad posible ya llegue todo el recurso a nivel federal para efectos de renovar el equipamiento de los compañeros, que es uniformes, chalecos balísticos, botas balísticas, cascos balísticos todo lo que concierne para que el compañero esté debidamente equipado ya el presidente municipal o servidor estamos trabajando en eso. Lo que sí es un hecho es que también se están depurando policías y en ese sentido el titular de la corporación reconoció que hay la depuración de los policías pero no solamente a nivel local sino también del orden estatal y federal. En los tres órdenes de gobierno, como proceso de depuración normativa, se está haciendo en todos los casos. Oiga, ¿la llegada de la Policía Federal del Ejército se está funcionando? En efecto, toda la fuerza que llega se suma a los trabajos y tareas de nosotros. ¿Pero se está funcionando? Sí, sí, por supuesto. Independientemente de las acciones de reacción, tenemos acciones de prevención. Con imágenes de Jovanito Amayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.